Señores, en las redes anda un video donde en una reunión con el presidente del partido, Paliza, un compañero de las bases hace una serie de declaraciones. Justamente el compañero que estaba al lado de Paliza, los empleos del partido, se lo ha estado dando a las queridas, a sus amigos y a sus canchanchanes, a su grupo, a su entorno, siendo estos del PLD y del PRD. Esta es una práctica que se está haciendo costumbre a nivel nacional. Nosotros, los compañeros de la base, nos resistimos a que esto siga sucediendo. Presidente Luis Abinader tiene que ponerse las pilas, porque si no, este grupo de charlatanes van a desbaratar el partido. El trabajo que nosotros hicimos se está quedando en una sola familia, en un solo equipo, en un grupo de queridas y de amantes. Presidente Luis Abinader, me resisto a que el trabajo de las bases se quede en el anonimato. Me resisto a que el pastel se le reparta a los miembros del PLD y del PRD, en vez de dárselo a los verdaderos autores del cambio. El cambio tiene que bajar a las bases. El cambio tiene que bajar al partido, porque me resisto a pensar que en el 2024 nos vamos para afuera. Me resisto a pensar que en el 2024 quedaremos desprotegidos. Luis Abinader, el cambio debe llegar a las bases.